Vamos a ocuparnos ahora de un hecho policial y lo que le sucedió a una pasajera en la terminal esta madrugada. Sí, lo que recibió en este caso el colectivo en el que venía un ladrillazo. Estamos para ampliar estos detalles con Carlos Gómez. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que sucedió? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos. Efectivamente, esto se ha denunciado esta madrugada en la terminal de Omibus. Recién ahí, la policía toma conocimiento de lo que le pasó a esta mujer de 31 años. Su instadora Isabel Pumblan, una vecina del barrio General Paz, que dijo que venía viajando en un interno de la empresa La Unión, desde Termas a esta capital y a la altura de la localidad de Colonia Tinko. Eso es lo que estima un proyectil que impactó en la ventanilla justo en la 145 en el que venía esta mujer. Bueno, resultó con lesiones, se imaginan ustedes, los vidrios que le afectaron la vista. Sí. Bueno, lo dramático de todas estas situaciones es que vieron ustedes todo el trayecto que tuvo que hacer, llegar a la terminal y recién ahí fue asistida, ¿no? El informe policial da cuenta que precisamente los efectivos, al ser notificados de lo que había pasado, llegaron a la plataforma número 7, donde estaba el colectivo este, el interno 433 de La Unión. Vieron que una de sus ventanillas, en la parte de abajo, estaba violentada. Había una persona lesionada, ahí identificaron a Rita Humland, de 31 años, como decíamos, se encontraba sentada sobre la 145 y recibió que, bueno, recibió el impacto de un ladrillo en la ventanilla. El producto de eso, precisamente, los cristales le habían ingresado en sus ojos, así que estaba realmente muy lastimada, muy lastimada. Convocaron a personal del servicio de emergencia, que de inmediato la trasladó al hospital de María, para que después se asistía. También la policía, en ese momento, entrevistó a Luna Ibañez, de 46 años, el conductor del micro, también domiciliado en esta capital, dijo que el impacto de este objeto contundente, un ladrillo, fue a la altura de la Ruta Nacional Número 9, Colonia 5, del departamento de Río Hondo. Bueno, no hay mayores precisiones hasta ahora, no tenemos un parque actualizado, es lo único que se sabe. Vamos a ver si podemos ampliar esta información para saber el estado de la mujer, ¿no? Bien, claro, por lo que habías mencionado, de que los vidrios le cayeron en los ojos, así que esta información, entonces, la actualizamos en la central, porque es un hecho muy grave, ¿no? Es un hecho grave y ya han ocurrido otros similares, ¿no? Claro. Habitualmente tenemos que cronicar estos episodios en servicios urbanos, ¿no? de lo que pasa por ahí en algún que otro barrio con estos ataques vandálicos. Pero esta vez, esta vez pasó cerca de termas. Sí. Bueno, lamentable entonces, Carlos, vamos a ampliar esta noche en la edición central de Noticiero 7. Estaremos con toda la información, ¿eh? Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.